I can do it. Sentaditas en la arena. Y tú bailándome sirena. Esta noche somos tú y yo. Dale rumbo, mami. Con esa burita y ya del party. Yo sé que tú estás puesta pa' mí. Somos dos animales en esta safari. Ya. Dale, la vida es una. Vívela como tú quieras. Deja que la vibra suba. Y vive tu manera. Tú eres para mí. Yo lo sé para ti. Vámonos aquí. Que estamos los dos. Vive. La vida es una. Es lo que el corazón pide. Esta noche te vienes conmigo. Pa' que no la olvides. Sentaditas en la arena. Y tú bailándome sirena. Esta noche somos tú y yo. Dale, la vida es una. Vívela como tú quieras. Deja que la vibra suba. Y vea tu manera. Tú eres para mí. Yo sé para ti. Vámonos aquí. Que estamos los dos. La vida es una. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!